La Pichajera Bienvenido a otro episodio más de La Pichajera, porca, Yeti, que nos acompaña. Oye, tenemos al vicealcalde de Pepino, un hombre que yo quiero... ¿Y cómo es? Es que yo amo y odio a la misma vez a Alberto el Arte Calde. ¡Ja, ja! ¡Niño lo Calde! ¡Está más tío, está más tío! ¡Otra vez, otra vez por ahí! ¿Qué está pasando, vete? Oye, ¿te dejaron venir para acá? Que la otra vez me dijiste, Ya, Cholletti, baja el posca, que hablamos de unas cosas ahí. ¿Qué pasó ahí? Ya eso, Hacho, ya va casi un año, que hay pichea ese tema. ¿Por qué tú estás rompiendo el pantalón, Alberto? No sé, estoy ansioso ahí. Alberto, ¿y esas botas de estar al patio que estoy viendo atrás de usted? ¿Qué pasó ahí? Ah, siempre me las traigo por si acaso cae algún trabajito. ¿Pero tú te marcas? Sí. ¡Oh, son valenciacas! Sí, es una colaboración que ellos hicieron con Crocs, y a mí siempre me han gustado las Crocs bastante, y las vi raras y dije, pues... ¿Y qué costo tienen esos instrumentos? Saben como en 1.003, por ahí. ¿Tú estás consciente que yo te las consigo ahora mismo con un suplidor en $25? Puestas en tu casa... Oye, ahora mismo, puestas en tu casa te van a valer como $40. No estoy ni jodiendo. No me hagas testear ahora mismo al chino. No creo. $40 pesos. Y te llegaron a tu casa del color que tú quieras, porque imagino que hasta de colores que los chinos las piratean, hasta de colores que no vienen, que si quieres unas rositas... ¡Uh! Te llegaron. Yo creo que ellas solamente vienen en negra y verde, creo. Están bien malas. Espérate, y si vienen en negra y verde, ¿por qué están blancas ahí? No, no, lo que quiero decir es que vienen adicionales a estas. Tres colores, negra y verde, y blancas, y verde, y valenciana. ¿Y por qué tú patrocinas a esa gente? ¿Esa que esa gente tiene en la... Sí, pero yo creo que en el momento que la compré no había salido todavía el revuelo. Oye, con la polémica yo no me engancho ni las medias a esa gente. ¿No te gusta? Es que... Son creativos los diseños. Y son... Pues allá lo que ellos hagan con lo que sea, pero yo no me la estoy poniendo pensando en que estoy patrocinando eso. Pero al darle vida a ese negocio, ¿tú entiendes? Si el negocio es un chota, y tú vas por un negocio un chota, pero le estás dando vida un chota. O sea, es un negocio que debes evitar usando el chota como ejemplo. En este caso, es que no quiero decir lo que son la gente, ¿viste? Sí, pero ya yo no estoy comprando, no estoy auspiciando mucho a los diseñadores. Ya esto como que fue de los últimos que compré al diseñador suyo. Y ¿cuál es tu opinión de las personas que... Coño, mano, no me puse la combi maniquí de Foot Locker. ¿Qué es lo que está pasando, Alberto? ¿Tú te puedes poner todo de la misma marca y verte, cabrón? No, no se puede. Ni siquiera con cosas así de diseño, que si, italiano y esas cosas así, te ves... Uy, no sé. Es horrible. Yo lo cogí personal. Como yo dije, ¿no? Yo lo cogí personalmente. Te mordí el comentario a ti. Sí, yo me sentí aludido. Porque tú me lo dijiste varias veces. No, yo me sentí muy aludido personalmente. No, y sinceramente, cuando yo vi el clip, yo pensé en Yeti. Es que... O sea, la visualización perfecta era Yeti. Yo pensaba que Pacho me iba a escribir y me iba a decir algo, pero fíjate. No, porque para no le da para allá arriba, para te combina quizá una gorrita y las tenis, pero entre medio se pone otra cosa. Para no se tira el Foot Locker. Yo me tiro el Foot Locker. ¿Tú crees? Pero mira, sí. Ay, ¿qué pasó? No es que es Foot Locker nada. ¿Y qué pasó? Ni siquiera DJ Khaled, DJ Balvin se visten completo full Jordan, a menos que sea para la foto de la promo de lo que se llama... del collab entero. ¿No entiendes? De las tres piezas, pero... Ok, tú entiendes que... Y por esto, para saber tu punto de vista y cambiar el tema, tú entiendes que es charro. Válame, sí. No es que... Es que lo que pasa es que ya es muy old school, porque literalmente parece que va únicamente para la cancha. Una pregunta más de eso de las modas. Una pregunta más, ya, no jodos más nada con eso. Adidas, yo no lo combino con nada nunca. Si yo me pongo Adidas, tú me vas a ver full Adidas. Jordan no, Jordan yo todo lo mezclo con un par de porquería, pero Adidas es como que su propio planeta. ¿Qué es tu opinión de las combis Adidas? ¿De las combis Adidas completas? No, esa, esa... Claro, porque tú te pones a Jeezy. Aunque también... Yo mismo, es lo mismo, cagarles, si se pone todo ese... No, pero hay una combidadidad que es como la de Run DMC, que esa combi es como que es aceptable. Pero es aceptable más como para Halloween, ¿entiendes? Como si te quieres disfrazar de Run DMC, pues te la pones... ¡Ay, Alberto! ¿No entiendes? Cabrón, es que estamos en el futuro, es todo ahora de mezclar cosas. Yo no sé, a mí no me gusta, por ejemplo, verme igual que como me veía ayer, el mismo estilo. Ah, pero yo soy una persona que soy, este, con las modas predecibles. Me vas a ver siempre con una gorra de los bulls, me vas a ver siempre con... Son verdad, verdad, verdad. Por ejemplo, hace como dos fines de semana, yo decía, yo quiero janguear en falda. Y me fui en falda y dije, no quiero que sea una falda como que para que digan, mira, se está comiendo de Bad Bunny. Yo quería una mini y me puse una falda. ¿Pero una mini con tapa de nalga por fuera? No, no tanto. Era como que un poquito más arriba del muslo. ¿Villano antillanoso? No, no, pero lo usé con unas medias largas blancas, una Air Max... ¿Te podías poner las botas charras esas? No, porque era ya demasiado, ¿entiendes? Ah, exacto. Air Max 90, me puse una camisa de botones negras y un jacket de maón oversize grandote. Busca en TikTok, sí, te hiciste flow, Dylan Mulvaney. Pero, pero, cabrón, yo te voy a enseñar y tú me vas a decir, yo sé que tú no te lo pondrías, ¿verdad? Jamás. Si tú te lo pones, yo no me lo voy a poner. Pero yo tampoco pasaría la línea de... Porque, ¿entiendes? Yo respeto a la comunidad y qué sé y esto, pero en mi caso, pues yo soy straight completo, ¿entiendes? No, tú eres andrógeno, Alberto. Tú no sabes si está lloviendo o si está lloviznando, ¿no? No, Alberto está bien. Estamos en el 23, baby, ¿qué pasa? Es como dijo un pana por ahí. Es como una cosa. Yo no sé, yo no sé si de aquí a 10 años me vaya a gustar un hombre, pero hasta el día de hoy nunca en la vida me... Mamá, bicho. 10 horas, 10 minutos. O 10 minutos. No, no. Yo sé que desde aquí... Y de momento hagan así. Fíjate. Interesante el jeti era con barba. Y yo, fíjate, Ricardo se veía como que chévere con ese pantalón. No, rompemos el internet. Pero, Carle... Rompemos el internet tú y yo de pareja. No, sí. Rompemos el internet. Ese atrevimiento en lo de vestirte, ¿tú hubieses atrevido a hacerlo hace varios años atrás? Sí, y by the way, antes que Bonnie saliera con eso de las crop tops... Tú te habías puesto una vez unos putiflays de esos. ¿Te acuerdas? Y muchos, y muchos meses antes que... Tú pusiste la foto, el pana y la foto tuya con la fecha. Sí. Y yo dije, mira, el pana... No es ni chiste. Mira, la encontré. Viste, que no se ve una cosa que... No parece una batería ni nada, ¿entiendes? Oh, ya te entendí. Sí, es un fashion statement. Ajá, exacto. Y además lo usé esa noche porque esa noche inaugurábamos un mural mío en una discoteca. Oh, ¿qué discoteca fue? En... Ya, lo vi en la foto. En Night Eleven. Abrieron un salón VIP que se llama Lujuria. Oh, shit. Sí. Ahora aún quiero que hagan estas paredes, estas dos paredes. Macho cabrón, mira, jodan a este cabrón. No, coña, la picha era en un graffiti. Porque ahora tú grafiteas. Sí. Ahora tú haces murales. Sí. Ahora tú desafías, gente. Papi, yo puedo... Bueno, tú viste el garaje que yo hice. Un garaje gigantesco. ¿Dónde? En San Sebastián. Era un garaje abandonado y yo lo hice completo. Alberto, tú debes... Pero lo que pasa es que... Yo lo dije a Yeti. Lo dije a Yeti. Papi, háblate con Carlos. Estas dos paredes. Lo que pasa es... Hacer el tiro abierto también. No, está bien, podemos. Si te ganas a dejar tu leche creativa en todos los municipios, en Isabela te vamos a conseguir un best spot para que... Pues aquí quiero que lo vayas a hacer. Ay, es Cataño, pues ya tienes aquí... Para que estén todos los pocas. Lo que pasa es que la parte ya de los... De practicar los murales, de que mira, tengo una pared allí para que practique. Ya esa parte, pues ya la pasamos. No, 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 bueno, para que estaguees, para que dejes algo de... Tú sabes, para la posteridad. Ah, tú dices como para poner una firma... Ah, sí, no, ese no es el problema. Que si querías algo, fuletear una obra de arte, lo hacemos. Bueno, tú querías fuletear con una obra de arte, esto aquí. Tú cotices y te da lo que sea, pero al eso, una obra de arte, que esté, no. No, siempre que hagamos un cabrón poca, vamos a mencionarte y te voy a tomar... Escúchame, esto sería brutal hacerlo, las paredes y entonces el techo aquí que parezca como que el cielo abierto. Lo que tú digas, quieres poner una caca de perro ahí, yo no voy a entender y te voy a decir, basta el cabrón. Eso es arte. Mataste. Míjate, ahí no te voy a llevar la contraria. A la que tú coges un pote de spray, no es lo mismo que cuando coges una Jordan sucia de esas que tú te pones. Carly, cuando hiciste el reto ese con eso mismo de los murales, tú estabas... ¿Cómo te explico? Cuando tú lo dijiste, la gente piensa que quizás estabas al garete y siendo una loquera. No, al revés, como que... O tú sí estabas consciente de que yo me metí y lo parto. Yo estaba, pero de que yo dije una semana por hablar mierda. Yo sabía que esa misma noche me podían dar los potes de spray y lo hacía sin ni siquiera haber tocado físicamente... Tú nunca habías tirado nada. Nada. Ok, tú no eres un muralero. Tú eras un tipo de iPad y dedo. El detalle era comprobar eso. Que no solamente soy de iPad y dedo. A toda gente, ese gran desafío con ese caballero, ¿cómo que se llamaba ese artista? Joshua. Joshua. ¿Tú habías estado en Joshua? Que es bueno lo que hace. ¿Quién ganó? Pues, mírate esto. ¿Qué fue? Yo no sé, pero yo noté una vibra como que allí lo que querían era haberme caído. ¿Entiendes? Y obviamente se notaba. Trajeron a los mejores críticos de arte y toda la vaina. Oh, shit. Ahora, ponte a pensar. Después de ese reto y del día donde salió mi mural, ¿tú has notado que Molusco ha vuelto a hablar del tema en algo? Ni una palabra. Ni en el show. Ni nada. En un evento producido por él. Ahora, ponte a pensar. Si yo hubiera perdido allí, no estuviera Molusco, míralo, tanto que habló y lo que hizo fue una base. Estuvieran el mes entero. Pero porque entiendo, partiendo, papá, sin defenderlo. Ese cabrón vendía más joderte y que hablaran de ti, que fracasaste porque roncaste que haber... Eso era lo que la producción quería. Lo que hubiera creado más rating. Claro. Claro, y lo más predecible también era como que pensaban eso. Y quedó por primera vez Molusco predecible porque entonces pues demostró como que no es... O sea, mucho respeto, Molusco es cierto, pero se notó, se notó que el propósito era que yo perdiera allí porque después se quedó callado. Y qué más predecible que eso. No hubo un seguimiento. No, y realmente, ¿qué impresionaba más? ¿Que el pana que nunca había hecho eso y decían que no era capaz, viniera y lo hiciera? ¿O que el pana se guayara? Porque que se guayara era lo que se esperaba. La excusa es, yo nunca lo he hecho y traté. Si gana, pues... Escúchame. No, que se supone que impresionara más, que fuera lo más que tú hablara porque tú dijeras... Si yo me hubiera escrachado allí, mira, como quiera yo gané porque es la primera vez que lo hacía. Es como ahora mismo, yo tiro un reto. Sí, de hacer pista y te emburrujas conmigo y que tú... Oh, tú de hacer un arte de los deles en la... Oh, que tú me dejes un iPad y yo te haga un Nintendo ahí dibujado porque yo estoy bien malo. No, y otra cosa es que yo solté el reto para ver si alguien de los grandes, de la gente que está en la palestra como tal, como que querían competir conmigo en la table y se quedaron callados, me tiraron loquitos que... Sí, 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 obvio las personas. Cuando tú no tiraste el reto del mural, ¿tú pensabas que iba a tener esa exposición o tú lo tiraste ya hablando mierda y aquí queda? No, porque yo no tiré el reto del mural, yo solamente dije mi opinión. Él me preguntó que si yo hacía murales y yo le dije que no. Entonces, pues los muralistas y los grafiteros y la cultura... ¡Ay! Se pusieron en la de vamos a boicotear a Carde. ¿Tú pensabas que iba a caerte tanto así o...? Sí, porque es que ellos se creen que los dibujos en el iPad es que yo me saco el pene y hago así, lo sacudo y cayó el dibujo terminado. Que no es que yo cojo un lápiz como si fuera el lápiz y papel y hago todo. El pincel. ¿Entiendes? El grosor. Yo te he visto que tú sacas lo finito, ancho, pestaña. Sí, ellos se creen que el arte digital merece menos rap. Sí, eso es el arte artificial. Inteligencia es difícil. En muchos gremios pasa eso, porque, por ejemplo, cuando uno antes hacía rap y en el momento que uno hizo un reggaetón, ya para el rap, ya, tú no eres rapero y tú como que, bueno, es que tú, un rapero va a rapearte encima cualquier ritmo. Eso como que, cualquier ritmo. No, eso era ya que... Por cierto, Coscu cuando hace perreos, él graba en rap. Y después, pues, normal, cambia las baterías. No es que él te graba... Sí, yo escuché que Héctor hacía eso también. Por cierto, pues, se nota. Porque no, no, no. El swag, el... Es de rap. El rastrellejo. Acto, si tú has escuchado la canción de la de Súbelo, de Coscu, la de... Llega andando a la discoteca, o mucha cata, suelta, mucha otra culia. Sí, 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 sí. Pues, esa canción es un perreo, pero se te escucha en la métrica de los chanteos. Es perreo, el rap. Cada vez que grabo, siempre por encima ustedes de quieren copiarse en mi flow, pero es que nadie puede... Cabrón, porque él pone el rapero primero y, pues, reggaetonero por obligación. Pero, pues, hay raperos que dicen que él no es rapero. Y yo, cabrón, por... Chach. ¿Qué? ¿Qué más tú quieres? Si haces lo que tú haces bien, cabrón, ¿cómo tú le quitas el que no es? O sea, esa parte nunca he entendido. Yo me imagino que es lo mismo que te pasa a ti con... Sí, quieren... Quieren como que tratar de menospreciar el arte digital porque como se ha quedado literalmente con el mundo entero y ahora las galerías de arte son los Instagram de las personas. ¡Ay! Ellos no aceptan eso. Ellos viven todavía. Sí, ellos quieren todavía ver lienzos y quieren ver... Además... Que el músico no llama músico a un beatmaker que tú dices, cabrón, pero es que él está creando. Claro. Algo que miles de personas, millones de personas le gusta. ¿Cómo tú vas a decir que no tiene arte si le gusta a un montón de gente? Sí, sí, sí. El purista, que es el que menos dinero... Con el cantante pasa igual. Escúchame, como el chamaco que vino a criticarme a mí en lo del reto, no sé ni cómo se llama, es un tipo que tiene una galería, que tenía un jacket chinita. Él dijo, vengo con el cuchillo en la boca. Él solamente vino a destruirme a mí y decir que no conocía mi obra. Y después al final viene y me dice, oye, ¿por qué tú no hiciste lo que tú sabes hacer mejor, tu evolución? Y yo como que, espérate, pero él no sabía... No que él no sabía de mi obra. No sabe quién tú eres. Entonces le preguntaron, oye, una pregunta, ¿y tú dibujas? Y él no dibujó ni con lápiz, ni... No dibujo ni un muñequito. Y yo como que no falla. Siempre los que van a criticar mucho son la gente que no dibuja mucho. Sí, sí, el que menos hace. Claro. Y otra pregunta, tú sabes que ahora las inteligencias artificiales, si yo le doy de comer, cuando yo digo doy de comer, es entrenarlo. Tú le das de comer 10, 20 artes tuyos, ya yo le digo a la AI, mira papi, hazme arte con el estilo de arte Calde de un caballo. Y él hace, dibuja estilo tuyo. Hazme una evolución, hazme una evolución de Bad Bunny. Y pues, dentro de lo que él vea en internet, todas las jodiendas de conocimiento que tenga, él te monta, pues, Bad Bunny en el supermercado, Bad Bunny aquí, Bad Bunny allá. No va a ser lo mismo que tú. Y quizás haga un par de evoluciones que no tengan nada que ver, pero te lo va a hacer con el flow tuyo. No, pero no creo. La evolución es imposible que la inteligencia, porque entonces la inteligencia no se va a poner a estudiar la historia de la persona. Papi, pero papi. No me, no, no te metas para allá. Y vamos a tener esta conversación en un año. Ahora hay mucha GPT en el 4. Hablamos con los chas GPT en el 5 al 6. Nos volvemos a sentar con esta conversación y te voy a llegar con artes tuyos hechos con el chas GPT. La inteligencia artificial no es nadie al lado de la inteligencia de mi mano en la tabla. Amor, acuérdate. Ahora mismo tú no viste que, ¿sabes que hay páginas de internet que crean arte basado en estilos de artistas reconocidos? Y el revolú es que los artistas están denunciando para que no usen los estilos de ellos en esos generadores. ¿Me estás entendiendo? Que tú, por ejemplo, denunciarías y dijeras, no, no, no. Yo no creo que mi arte esa mierda lo aprenda. Y hay artistas que no le importan. A la caga lo que le dé la gana, pues yo soy yo y si yo me pirateo, ¿qué se joda? ¿Entendiste? Además de que eso no sería ningún tipo de competencia porque, por ejemplo, Gucci, ¿cuántas carteras este FECA Gucci se venden al día? Quizás un mercado hasta... Un atleto. ¿Verdad? Claro. ¿Tú viste la película La Casa Gucci? De Lady Gaga. ¿Qué le pasó? ¿No viste la película? Te reto un día. Está dura. Te va a encantar. En la película hay una parte que se ve la historia de la familia Gucci. Hay una parte donde ella le trae una cartera. Ella entra a la casa, que es la esposa del dueño, y la sirvienta tiene una cartera Gucci. Y ella le dice, oye, qué linda tu cartera, ¿dónde tú conseguiste eso? Y ella, ah, me la compró mi esposo. Y ella viene y lleva la cartera a las oficinas de Gucci. Y dice, ¿por qué mi sirvienta tiene esta cartera? Ella no gana como para comprar esta cartera. ¿Era piratía? Era piratía. Y entonces vino y traje un montón de cosas piratas y las tiró ahí como que en una reunión. Y el tipo, el dueño de Gucci viene y le dice, le dice, si tú supieras que esa es la promoción más grande para nuestra marca. ¿Entiendes? Porque nosotros tenemos cierto tipo de clientes. Y entonces la gente que no puede comprarlo sigue usando nuestro print. Pero, como quien dice, ese es el de pobre. Nosotros no nos interesa esa gente. Nosotros no nos interesan los... Por ejemplo, yo he visto los memes. Que ahora mismo cuando te ponen, ah, este, el pobre de Gucci. Y entonces tú ves que salen con los trajes, con los print bien grandes y una charrería que no existe. Pero eso no llegará el momento que el rico diga, ah, pa' el carajo, quiero otra cosa para no verme como esta gente. Porque uno que no es nada, uno lo hace. Si tú ves que le dan algo mucho, Carlos, tú sabes que uno es así, uno dice, yo no voy a ponerme esto, esto lo tiene todo el mundo. Me pasa con la Air Force, con la Air Force Blanca. A la mía yo sé que tú la tienes. No, pero a mí me pasó como a ti, a mí me pasó como a ti, como que antes no era así, como cuando yo vi que yo... Tú sabes que cuando estaban en la high, la Air Force Blanca era la baby, pero... Todavía era baby, todavía. Todavía. Pero eso murió y volvió, tú lo sabes. Sí, sí, sí. Tú blanca no pasa de moda, amor. Sí, tuvo un tiempo que pasó de moda, entonces las volvió a traer. Que no las miraron y ahí uno pegó a mirarlas, dándose con el pecho, papi, esto todavía no nos llega. Cuando le llegan, uno quiere bajarse. Tú sabes cuándo están las cosas de moda, bien de moda, cuando las nenas las usan. Y las nenas ahora usan Air Force todo el tiempo. No, brother, con las donk, todo. Es más, yo le estoy diciendo, pana. A mí sí, a mí sí. Las donk. Pero ahora ya le bajo por eso mismo que pasó. Porque a ti no te gusta el flow de skater. No, 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 no me gustan. Evítalo, al que le guste, evítalo. A mí me gustan, pero yo voy a volver a empezar a usarlas cuando vea que bajas un poco las... Eso es lo que te quiero decir, que ahora mismo... No, 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 todo apretó más que tú no dices, diablo, como se están vistiendo todas las nenas. Es como uno se vestía, que uno te miraban, diablo, el caco este. O el caco mezclado con esto, que tú dices, cabrón, ahora está más difícil porque no es que vas a salir y te va a conseguir el pana, es que la pana también la tiene el otro, que tú dices, diablo. Literalmente, entonces todo el mundo parece que están en la high school con un uniforme. Por eso, eso mismo es lo que pasa dentro del caserío, cuando están todo el mundo con la jersey de Lebron y con la de, ¿entiendes? Claro. Yo pongo por la de Jordan, sin cojones me tienen, si hay 17. Por ejemplo, yo por lo menos me bajé en eso, por la jersey. Apico, nosotros estábamos saliendo ahí, eso, ¿verdad? Yo las veo todas y yo digo, tú ves esa, tú ves aquella, tú ves la otra, tú ves la hora. Pero ahora ya veo y digo, ah, no, entonces ahora para qué voy. Sí, mano. Tienes esa parte. Pero no significa que no te puedas poner elementos. Por ejemplo, yo me pongo a poner una jersey de Dennis Rodman y me la pongo como... Sí, que Rodman te representa. Ajá, entonces yo, sí, literal, el Rodman es de mis inspiraciones. Te representa. Pero ponle una de Pippen o algo así, o una de Kirby, de Pippen. Sí. La cosa es que yo me pongo, por ejemplo, una camisa de botón por encima, un flanel o algo así, con un pantalón corto y me pongo unas bands. Y arriba me pongo un sombrero. Y a mí no me importa, ¿entiendes? O si no, me pongo una retro, porque tú sabes que a mí me encantan las retro. Y las tratas mal, a mí no me gusta como tú tratas las retro. Por eso mismo, porque todo el mundo las quiere tan limpias, mira. Claro, así, claro. No, ajá, tú estabas desyelbando con esa malenciaga. Es porque es que la vibra de este tenis es como eso. ¿Por qué ella te goba de 1.400 pesos para talar? Pero... ¿Tú lo ensuciaste de maldad? No de maldad, pero si se ensucia, no le voy a pasar hasta que esté demasiado peronado. Claro, le voy a pasar un cepillito. No. Wow. Ah, tú sabes otra cosa que hago. Vengo y cojo los tenis. Por ejemplo, a mí me gustan mucho los tenis de correr, los runners. Me encantan. Sí. Entonces, yo termino de... Ya están medios paleteados. Y lo que hago es que los llevo al taller atrás y cojo con spray y los pinto. Y se ven salvajes. Bueno, búscate la foto con Licha. Son pintados. Una Nike y Zoom. Vamos a Licha. Yo me pongo New Balan y ese. Y es lo primero que me dice. Yo no llego ahí. Yo no llego a New Balan. Ah, sí. Yo soy Nike, Adidas. No, Nike 90%, Adidas 10% y se acabaron las tenis para mí. Ya no. En serio. Sí. Pero Ricardo, tienes que experimentar. Tú le hiciste como un painting aquí. Estoy en el Instagram. ¿Entiendes? No se ha dicho el Evolution. El tenis. ¿Entiendes? Es como grafiteado. No se había hecho antes. O yo lo que voy a hacer. Bueno, quizás alguien lo hizo. ¿Sabes qué? Sí, nadie lo tiene. No, que tú hiciste una vez a los Jesucristo Air, que fue el tenis, que era Dios y el diablo, ¿verdad? Un lado con la cruz y el otro lado con... Sí, que eran como mis pies descalzos dibujados. Y uno era... El concepto es que un pie en lo bueno, un pie en lo malo. No, estaba pichel. ¿Sabes qué? Yo le había dicho que me hiciera una de esas para mí, porque en verdad... Sí, pero me imagino que tú le ibas a querer unas retros o uno... No, claro. Tú sabes. Unas Air Force que me las customizaran. ¿Por qué tú te pusiste esa camisa que hice ahí? Dice... Veo una camisa con unos ciertos... Unos mensajes aquí para ciertos influencers. ¿Pero qué dice? ¿Qué dice? Me lo mama. Dile ahí. ¿Eso es lo que dice? Huele a algo, bro. La pisa. Ahora que está calentando una pisa ahí. Dicho, ya pisa, huele. Es durísimo, pues. Nacho, no quiero darle mucho foro a este tipo, porque él trató de decirme como que... Como que yo no tengo el rango para estar en la liga de él, y no sé. No es terrenal. Pero tú sabes para qué esquina te van a llevar, ¿verdad? Para un evento va a ser la esquina. Y yo... No, pero ahora él lo hace de lucha libre también. Alberto, yo me estoy serio. Yo apuesto, porque él es de mi canto, yo apuesto 500 dólares abiertamente. Si tú tuvieses un desafío con ese caballero, bajo el concepto que sea. No sé si ustedes van a pelear embarrados de chocolate. Oye, ya tú brincas calladas. Ustedes van a embarrados de chocolate, si se van a caer a puños, de verdad, en un ring. Si es lucha libre, si es judo. Tú eres bien rarito, quizás quieres hacer un desafío de, no sé... Bueno, doy un 500. Desde que llegue de la baile este con tres pedales. Hagan el desafío de los pofetones, que se paran así y se miden la mano. ¡Uuuh! Eso está bien estúpido. Oye, a ver, doy 500. Eso está bien estúpido, bro. Ahora, escúchame, yo nunca en mi vida he peleado. Nunca nadie ha venido donde mí como que a decirme algo. Como que... ¿Entiendes? El único que vino a joder conmigo fue el gringo aquel. Y en verdad, como tenía más de sesenta y pico de años para allá abajo y estaba muerto, dije, no lo voy a explotar porque yo soy el que voy a terminar preso. Te ves feo. Sí, ¿entiendes? Pero yo nunca he peleado, pero yo me atrevo a apostar, como dije en la entrevista la otra vez. ¡500! Si me dejas entrenar uno o dos meses, me pongo que no me gana nadie, te lo aseguro. Yo fui al Leta 11 años de resistencia, pisticampo, 5 mil y 10 mil. Así que eso es lo único que vamos a hablar del... Porque, ¿tú vas para dónde mañana? Entonces me pongo otro influencer de... Pero vea que antes de cerrar el tema, pero es seria la cosa. No es que es un invento, no es que el pana te tiró, te digo, mira, vamos a hacer este... Es que en verdad no es nada. No, si tú estabas peleando con el orito en el limbo, ¿verdad? No es inventado. No, no. Él empezó a hablar mierda y pues... No, no sabía si era así real o es un personaje. El arte de las bofetas, cabrón, no te creo. Cuando yo vi a Brian Mayer con la mano en el cachete, yo dije, ¡no! Y ahí volvió a tirarte cuando vio el arte. Claro. No, que yo te digo, no tiene que ver conmigo y yo me mordí. Yo dije, yo llegué hace ese mar y yo estuve encojonado. O sea, la colección de bofetas que la han... No, yo me imagino. Y al que comentó debajo también fue y le tiró, ¿sabes? No, y todos los que están ahí presentes comentaron también. Oh, sí, que él hizo el arte. Este es un hijo de puta bully. Porque... Y todos se metieron. Oye, ahora están... Pero, mano, en verdad... Que eso saca monstruos. Que tú estés en tu casa y un cabrón está jugando y te pongas tú ahí y... Y tengas todos a hacer coro. Bueno, cada quien da con lo que sabe, maní. ¿Con qué va a ser? Si fuera rapero, te hacés una tiradera. Pues, si esto es lo del pana, ¿con qué tú crees que te va a meter rápido? Él puede decir lo que quiera, pero yo pienso que el rango de él es simplemente de que la gente lo que quiere es verlo perder todo el tiempo. Y yo estoy en otra liga. Yo estoy en la liga del arte, ¿entiendes? Yo creo cosas. O sea, él... Pero tú crees que es un par de bimbazos artísticos. Él lo que crea es solamente hablar que si esto no tiene ningún tipo de destreza en algo como tal. O sea, no lo he visto tampoco en la... Algo que uno no esperaba, ¿sabes? También uno dice... Exacto. Por eso mismo que te dice... Pero, ¿y qué pasó aquí? Sí. No sé por qué me trata de decir esas cosas. Nunca tampoco lo he visto en una portada de New York Times. ¡Ay! Me dio aquí en el hígado. De la vesícula. Está demasiado local. La conclaina. Déjalo ahí, el loco. Déjalo ahí, esto... Bueno, va a continuar. Eso se ve que va a... No, sí. Para no meternos ahí muy para allá, sabemos que... Y tengo 500 casados y van para ti para que no digas que te quiero ver jodido. O sea, que te quiero ver jodido. En eso las modas. Pero en todo lo demás, yo tengo que ver bien. Acuérdate, yo tengo la visión. Yo vivo tres días adelantado al tiempo. ¿Qué, cabrón? No, no. Cabrón, mira el de los influencers. ¿Qué, cabrón? Puso a Chente Flow, Cristo. No, ha hecho apretado a la bandera. Si había que poner a alguien, ese era el pato. ¿Verdad? Sí, sí, ahí sí. Cabrón, pero mira en el piso, que también ahí mandó otro jab. Oh, hay una gallina... ¡Oh! ¡Horga, puta, yo muerto! Cagajo. ¿Sabes qué? Claramente, tú sigues con este desafío y estos patrones de ofensa. Ustedes van a terminar dándose cabrón. Ya hablo, ¿y ese salió hoy? Este, sí, hace como media hora. Ya mismo te tira por ese también. Tengo 500. Pero realmente, él no me gana tampoco ahí. Si a él... ¿Quién no le gana a este loco? Es más, yo le voy a decir, primero tiene que pelear con Yamil. ¿Con DJ Yamil? Sí, con DJ Yamil. Si le gana a Yamil, pues entonces... Sí, sí, como el Mortal Kombat, con las caritas. ¿Y Yamil? Yo como que... Yo estoy ciego. Yo voy hasta aquí a Mondongo, a Giovanni. Chaca a Giovanni, yo lo hubiera puesto más para el centro. Diablo, cabrón. Mikey con el beso de Judas a Molusco, apretaste fe. Diablo, el difunto, el enanito, este... ¿Cómo que se llamaba él, Hincho? El primo, el primo, Hincho. El primo, Hincho en paz de... La Bulbu. Claro que... Ah, hecho, cabrón, no te creo. Ah, mira, la Pauti, cabrón, este... El panito, el panita Guillito. El Guillito, ahí sí. Bien Guillito, no, Marlame, eso es. Óyeme, mi pana había que subirlo más para acá. Se podía hacer Abraham. ¿Sabes qué? Que yo quiero hacer un mural. Mi pana Guillito era el primer... Era el inf... Cabrón, ¿se acuerda cuenta? Sí. Era así a lo que todos estos... Todos los que hacemos, cabrón, los videos, las descal... Estuviera el verdadero post que ahora mismo se va a hacer. No, no, Guillito fuera ahora mismo, yo siento que... Estuviera más o menos el Cajir de... No sé... ¿Chente? ¿Chente? ¿Tú sabes que Chente dicen que es el Jordan de los Pocas? Pues, yo pienso que Guillito era como el... ¿Cómo decir? El Karim Abdul-Jabbar, ¿entiendes? El Karim Abdul... Punto. Real. Bien cabrón, pero para un tiempo que... El Dr. J de los... Dr. J, cabrón. No, que fuerte, cabrón. Que él tenía uno cuando él decía... Ah, la estadidad, nosotros ustedes lo que tienen es una ciudadanía de tal y tal cosa que era la que le dieron a los indios, que si yo... Escúchame, tú viste el de Viernes Negro. No, él tenía par. No, el de Viernes Negro es el más gracioso cuando él dice... Y me di cuenta por qué el Viernes era negro, porque de la clavada del parking que me dieron... Le vi la pinga al dueño y la tenía negra de la cagada de bicho que le dieron. Qué cabrón. Oiganme. Wow, cabrón. Hace falta Guillito. Sí, mano. Es de esas personas que cuando lo recuerdo, me da ese feeling de contra si estuviera. Lo más cabrón fue que ese man lo vinieron a pegar. Entonces yo imagino con el piquete que ese don le tiene que haber dicho a aquello cuele bicho que me va a quitar la agua, que caras de pa... Pum. Y le metieron ahí mismo. Así tiene que haber sido que murió ese man. No fue que... Ah, bájate el carro. No, espérate. Ay, Dios mío. Me va a ir fronteando. Tú me ven a quitar la agua a mí, cabrón. Que es que me cagate en tu ma... Pum. Me metieron. No, y lo triste no es eso. Que hay gente que dicen que son champions imitando al pana Guillito, ¿verdad? No, ese pana es legendario. No hay forma. Oye, y... O sea, vas a hacer tu carrera imitando a mi pana Guillito, ¿verdad? Emulándolo a él. Es como los que se visten de Elvis Presley. Sí, que tú dices, pues, ajá, eres un charro. Ajá, exacto. Ojo, que vas a ser reconocido por ser un imitador. Ajá, exacto. Porque se viste de Michael Jackson. Ah, sí, te quedó cabrón. Oye, y vi que le llevaste también a... Uno a Licha, una evolución. Sí, no, Licha... Licha es una cosa... Fuera de este planeta. ¿Cómo tú ves ese...? ¿Cómo tú ves ese...? ¿Ojuro? Yo no estoy tan empapado. ¿Qué Licha preñada con un melón? ¿Cómo tú ves ese fenómeno? ¿Cómo ves ese fenómeno? ¿Cómo tú lo ves? Porque eso es una cosa como... Mano, yo quisiera... Es que yo vine a enterarme de ella después. ¿Sabes cómo la gente reaccionó tanto? Yo también, yo no estoy tan empapado. Sí, yo me enteraba que metía un montón. O sea, después que sí, ya... Escúchame, ¿quién ha metido más gente en un live? ¿Licha o tú? ¿O Yamil? No tengo idea. Yo sé que Yamil fue un 60 y pico. Yo sé que Yamil metió como 67. Ah, se trepó uno más. Siento y pico. ¿Más? Pero Yamil, comenta, dilo. ¿Cuánto fue que metiste? Uno, 60... Sí, pero fue pandémico. ¿Cuánto? ¿En un live ciento y pico? Pero no era de Insta, no era de Insta. No era en Facebook. Bueno, pues, lo de Licha en Facebook. Ella es Facebook. Ella es Facebookera, pero ella es Instagramera o no. Sí, hace Instagram, pero creo que perdió la cuenta. Pero el palo de ella... ¿El de Facebook? ¿Qué caja? El que ella raja es Facebook. Bueno, ahora tiene un backup de la página original con 95.000 followers y todavía mete 6.000, 7.000 personas. ¡Guau! ¡Qué fuerte! Solamente para verla comer. Sí, 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 ya se sienta y... Pero, ¿y qué será? ¿Qué tiene que...? Es que yo me puse a analizarlo y es que lo que pasa es que ella también se ve bien pintoresca también. Ella es como que... Hacho, sí, ella es un personaje literalmente... Su cara, si tú miras a ver, los rasgos de ella son bien brutales como para mercadearse. Ella tiene todas las de ganas. Sí, la viste una bella, tú sabes, el rostro, donde quiera que la veo, flotego. Tú lo viste una bella, tú lo ves, a ese estego. O sea, ella tú sabes que tú la volviste a ver ya tú. Quizás 10, 15 años atrás tú me hubieras presentado a alguien como licha dentro de su personaje de internet y la persona que también, porque yo la vi en una entrevista de otra gente, ella sabe hablar. Sí. So, uno sabe que... Ella no es ninguna pendeja, ella sabe cómo mover la agua. Y vuelvo a este jefe de toco. Y no entiendo en verdad el hate, y he notado que hay plataformas que quieren verla como... Jodía. Quieren cancelarla. Si quieren verla jodía, es otra palabra. Y contramano, qué cosa más mala fe es esa. No entiendo, porque para mí es tan sencillo. Si no te gusta algo, no lo consume, no lo ve. Mi vida no va a cambiar porque la pana, ¿sabes por qué? Mira, si la pana... Ella me ha alegrado el día. Yo una vez vi uno de ellas que ella estaba con una nevera trepa. ¿De dónde meterla? ¡Hacho, qué hatele hay que ser para eso! Mira, yo me atrevo a apostar, si las personas tuvieran la mitad de la fama de que ella, hubieran hecho 200 loqueras peores que quizás alguna loquera que haya hecho Lissa. A mí me hincharon estas pelotas, ¿verdad? Mira, esa gente se debe mudar para el carajo, para Miami, para Kissimmee, para allá. El tipo aquel que se desapareció y apareció el otro día. ¿El de Culebra? No, 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 no. Hace tiempo y todo ya. Ese está duro. Que todavía no ha aparecido ese, yo creo. ¿Cómo era que él se llamaba? ¿Verdad? ¿Cámonos? Ah, ese. Brian Yema. Eso sí que me lo inflaman. Esos cabrones, me acuerdo, que salió el Geo Blue, después le apareció. Y después a los dos días ya parecía que era Digital Content Creator y el pana. Y después hicieron el, ha hecho un anuncio bien mierda. Ah, de un dealer. De un dealer. Mira, mami, no estoy desaparecido. Es que estoy aquí disfrutando de los especiales de Marcos Autoseight. Yo no, jurame que no. Sí, pero se tuvo que haber buscado. Y me alegro que no he vuelto a saber más nada. Ahora van a tener que hacer una charrería nueva, caerse un puente. Se veía más pujado. Esta se ve como la página de ella, Organic. Esta se ve que es ella y ya. ¿Entiendes? Que no se ve como... Ella tampoco, lo brutal es que ella no se ve forzada para... Ella se ve como que... Prenderla y va a vivir mi vida. Prenderla y vivo. Ni siquiera le pone licha. Porque nadie por ahí dice, mira, Hacho, tuviste lo que hizo Organic. Ella está brutal. Ponte a pensar. No es una buena técnica de mercadeo ponerle Organic. Porque quizás todo el mundo va a pensar, busca licha, a ver, y no sale licha, ¿entiendes? So, imagínate si la tipa es Orgánica. Ajá, que es el otro tipo de Orgánica. Pero ahí lo empata a su título. Ajá, es el Orgánico de interacción, de internet. A la gente le molesta, cabrón. Ya no, no lo había pensado así. Imagínate si es Organic. ¿Entiendes? La tipa está aquí. No, que ya, si puede hacer el anuncio de su... ¿Quién más Organic que yo? A mí me encanta. Ahora, si yo le doy un consejo a licha, ella debería hacer un logo más culpa a sus jugos. Porque vi que cuando me dio el jugo, que by the way, los jugos son riquísimos. ¡Cabrón, te iba a preguntar de eso, brother! Escúchame, los jugos son de pastillas. Yo compré de zanahoria, barlamé, y estaba, pero de pastillas, ¿qué es? Ah, que ella de verdad llega allí. Escúchame, y los jugos son a seis pesos, que es un jugazo. Es que tú gastas seis pesos en un trago, cabrón. Es un jugazo, pero acuérdate que es algo orgánico. Es algo artesanal, artesanal. Es artesanal, además de que tú estás bebiendo un jugo que lo hizo licha. Ah, y tienes que darle rápido porque eso no tiene preservativo ni nada. Eso es... Eso era como los verdaderos antioxidantes. No puedes comprar unos cuantos y guardarlos. Eso es orgánico, con los verdaderos antioxidantes, metacaroteno, vitamina C. No, pí, hablo yo una bebida como que diciendo las mezclas que yo mismo... Coño, quiero probar la quema. Es lo que era. Voy allí. Tú no vas a creerlo. Ella se parqueó en la luz de Río Hondo y ella hizo 150 jugos, porque ella me lo dijo. Los vendió en una hora. Los vendió como en 15 minutos. La fila era kilométrica, que todo el mundo... Ella pone la red, voy a estar en tal lado y ahí llegan. Sí, y llegó. ¿Viste? Y eso se llama el verdadero marketing, señores. Saca la matemática. Si son a 6 pesos, yo compré dos. Mírate esto. Si son... 6 por 1,5. 6 por 1,5. Hizo 900 pesos en 15 minutos. Ajá, en un día de trabajo. Que es guiar allí porque es de calle y llegarle. Vendí los juguitos en 15 minutos. Me come un churra... No come carne. Escucha, por le que sean, 900 pesos. 150 jugos por día. Son 900 pesos por 7, si se fuera todos los días. Son 6,300 a la semana por 4. Sí, pero ella no le mete todos los días a los weekendcitos. Ahora, con tres días de trabajo, tú estás chile. Yo la vi en una entrevista y ella había acabado de hacer... Sí, pero para que tú veas, si le metiera todos los días para cogerse unas vacaciones de 3 meses, hace 25,200 mensual. ¡Ay! Una cosa... Eso mismo te iba a decir, si esta parte hay que cortarla. El que tiene el tipo ese, el que tiene el caculo en la cara, ¿cómo que se llama el pelagato ese? El que tiene el caculo. Sí, que tiene un caculo en la cara, ¿qué está haciendo aquí? ¿Qué está jodiendo ahora con...? Este... No me acuerdo. El que usa Jordan. Que se pone las retros, que se pone las retros en los... En las cosas... Sí, que usa Jordan. Claro, ese para, picheal, ese mismo pana. Bueno, este... Chacho, hermano. Alberto, hemos aprendido, es que te traemos a Jodel y todo, pero hablamos de cositas serias, cabrón. Escúchame, es que yo tengo esa... Esa también la tengo en contra del medio. La gente se piensa en que es que... Francisco. Que yo soy un chiste. Francisco. Ah, Francisco, pare. Sí. Enseñemos, dale, picheal. La gente se piensa en que yo soy un chiste. Yo vengo a hablarle las cosas que yo hablo porque yo me cojo mi trabajo en serio, de verdad, ¿entiendes? Lo que pasa es que la gente quiere que yo pinte flamboyanes y que si esto... Mira, yo pinto lo contemporáneo, lo que está pasando. Ah, y gente que salga muerto, sabemos que también. Pues, ¿qué más contemporáneo que eso? Estoy con un chingado para que se me murió ayer, para que vayas y... Claro, no, 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 sí. Real. Y la manera en que trascendiste de no ser... ¿Cuánta gente hace en arte así? Y no, el nombre no se queda. Es lo... Vale, la mediste en el mismo clavo. Si es tan fácil... ¿Dónde está mi cámara? Si es tan fácil coger el jodido lápiz o la tablet, mira, mira, te voy a decir, la tablet vale como mil pesos, la puedes conseguir en marketplace por siete y medio. Es más, yo conseguí una por 500 porque yo tengo como tres. El lápiz te vale 50 P. Pues mira, ¿quieres hacerte famoso? Cómprate la tablet, el programa se llama Procreate, te compras el lápiz, no te sale la inversión por marketplace. Busca dos o tres tutoriales, haz cosas que están pasando, cópiate de mí, haz lo que yo estoy haciendo, lo que... Ahora evolucione y cosas así que te parezcan a mí, a ver si te vas a pegar, a ver si van a seguir hablando de ti, a ver si llevas cinco años. Altecafre, 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 sí, altecafre soy yo. Ah, tú dices que alguien vino y es tan creativo que se puso el nombre que a mí me decían por ahí para joderme, como que para coger, para jalarme. Ah, que tú hiciste tu propio alter ego. Ay, Cristo, mano. Sí, pero no, bro, ya he hecho una marca y es bien difícil. Alberto, tú y yo considero que estás dormido en el marketing de vender mercancía. Tú debes estar haciendo t-shirt, tú debes estar diseñándole jodiendas a los artistas, camisitas y jodiendas para los conciertos. A ver de t-shirt, ahí yo veo más. Ya flow, diseñador. Sí, sí. Tú debes estar ya allí. By the way, es que lo que pasa es que yo quiero hacer una línea de ropa, pero no quiero que sea una línea de ropa urbana, no quiero que sea de caco. Te lo juro por... Con el respeto a los cacos, porque yo soy un caco por dentro, ¿entiendes? No, eso es lo que tú quieres decir. Yo tuve una franquicia de básquet y hoy te ponía que tú me diseñara la jersey. Chocabrón, amé un sed. Y otra cosa que estaría, cabrón, que yo siempre he pensado yo que sí lo haría yo. Ok, que sí la vas a mercadear tú, pero que no sé, esté mezclado a tu nombre. Porque va a haber par de pescabichos, papi, uno era así. No me acuerdo cuando salieron las paypal, las gorras esas. Ah, son de coco. Ah, yo no llego ahí. ¿Y las paypal en verdad eran de Jay-Z? Que hay gente que te va a ver... No, depende. Que la, la, la... ¿Cuál tú dices? La de avión son las de Jay-Z, pero había unas paypal... ¡Oh, paypal boy! ¡Oh, exacto! Ah, tú no me cogías con las paypal boy. No, entiendo. Y no era que eran charras, era que... ¡Acho, lo mueve el mamón! Que hay gente que va a decir, diablo, está dura. No, es de la marca de Carde. Ah, no, papi. Ah, ese cabrón. Eso es bien acompleado, si tú vienes a ver, ahora no lo voy a... Y en Puerto Rico, ponerte una marca de otra cosa que un puertorriqueño haga, ya eres mamón. ¿A ti te gusta algo? ¡Cabrón! Papi, úsalo ya, que cajones, sí, sí. Es como yo, yo soy bien mamón de canje, pero a mí no me corren las Jay-Z. Y yo sé que son cómodas. Es que no me corre ponerme tenis de artistas que no sean deportistas. Ese es el punto, ¿entiendes? Oh, ya, 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 ya. Yo me pongo tenis de deportistas, como que de un artista. La única que me puedo poner ahora mismo de un artista es una que tiene Bad Bunny, que es la CL, que parece un tenis de papá, pero lo que pasa es que eso no es un tenis como que Bad Bunny diseñó. Es un tenis que existía allá y le pusieron... ¿Ven la Forum? Ajá. No, 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 no. No, ¿sabes cuál es? Que vino amarilla. Claro, claro. Sí, me encanta. Oh, shit. Esa es dura. No, y tú lo vas a ver y no te va a gustar. No, 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 yo no llego allí. A mí las Forum no me gustan. Esos de skater loquitos. Pero siempre he pensado eso, Carly, como que mira, las marcas que hagan como que no me da... Obvio, tú las vas a usar, tú vas a promocionar, porque para eso tienes tu plataforma, pero que no sea tan mezclado al... Yo la quiero poner en verdad, porque yo siento que como el apellido mío europeo, como que yo pensaba como que ponerle Calde y Calde y que el logo sea el muñequito, pero que no sea Altecalde, ¿entiendes? Sí, exacto. Que parezca, como hizo Dolce & Gabbana, que usan ese signo entre medio de Dolce y Gabbana, ¿sabes cuál es? Claro, claro. Pues poner eso mismo. Entonces, hice un print con el muñequito mío de Altecalde, que si esto, pero no quiero que tenga la imagen mía para nada. Y no voy a poner cosas urbanas. Quiero hacer carteras, bultos. Te voy a dar el sitio para que tu visión se haga realidad. Vayas a Colombia y vayas a Perú, que es donde son los verdaderos centros de manufactura. Fíjate, ahora mismo todos los pantalones pompis de maripini y toda esa mierda, eso es Colombia. Una vez Ibaiz reseñó unas combis bien cabronas de jopas y de jodiendas. Perú, las verdaderas combis, los verdaderos jumpsuits. Ibaiz, ese era un muchacho que trapeaba, ¿verdad? Él que estaba allá en... Oh, sí, 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 cierto. Sí, que era como exótico, con trenza y vaina. Sí, 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 sí. ¡Es pana! No voy a abundar más nada en eso. No, yo le hice un par de artes a él cuando empezó. Me enseñó una vez, yo fui a la oficina de él y él me enseñó para mí las verdaderas combis. Me quedé como que esto está acá. Y me dijo eso, me dijo, porque son Perú, las verdaderas fábricas. Sí, yo sé que Scofield, el que sale con Chente, él habla mucho de eso, que él fue a Perú porque él está en el viaje ese de diseñar. Y he escuchado bastante que se... Tú vas para allá con 20 mil o 30 mil pesos y sabes dónde meterte y haces una tirada de jopa. Y llegas aquí con los verdaderos pantaloncitos. No, 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 tú no vas a hacer pantalones, tú vas a hacer mierdas de short, chipis de eso, ¿verdad? Tú no llegas a... No. Por lo que hay ahora mismo, yo entiendo que ahora es, macho, es cabrón sí, porque te puedes meter, mano, puedes pensar más que en el urbano. Sí, mano, porque yo quiero una línea de ropa que la puedan consumir los blanquitos de allá, gringuitos, que sí, esto, y la gente que compra. ¿Entiendes? Gente de bote, que te pueda, por ejemplo, como... Por ejemplo, mi diseñador favorito es Ralph Lauren, ¿entiendes? Y cómo él hizo todo su imperio, simplemente con un caballito chiquito aquí. Ralph Lauren es un caballito, cabrón, sin joderse. Todas las camisas del son de don. Es lo mismo. Blanca entera con una... Pues imagínate el loguito mío simplemente en una polo bien linda, como que aquí en blanco y ya, y se lo puede poner un don para ir a la iglesia. O para correr caballo. O para correr caballo. ¿Entiendes? O para portarte en el bote. Pero no quisiera, es más, deberían cortar esta parte porque ahora todo el mundo se va a copiar y van a empezar a hacer cosas chiquititas para esto. Que todo el mundo lo que quiere son como que cosas que sean demasiado llamativas. Y la gente no entiende que el arte siempre está en los detalles. Lo minimalista habla volúmenes más altos que algo que... Es como otra cosa, para que tú veas que no estoy tirándole solamente a los que se vistan de Jordan completo. Eso de salir, estar en un VIP con el tracksuit Gucci, el jacket Gucci completo, te gastaste 12 mil pesos en tu outfit completo. Eres igual de loquito que el que usa todo Jordan. Ay, Dios mío. No, igual yo soy con marcas grandotas, esa cosa de llegar y no, 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 no. No, 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 mano. Ya en resumen, sean creativos en su forma de vestir porque la vida es cortita como para usar ropa aburrida y repetitiva. Oh, shit. Me estuvo mal en repetitivo. Sí, tú eres súper... Con los colores, ya, coño, que darle compromiso a darnos esto aquí, cabrón, que esto está... Está abandonado, ¿eh? Esto, brother. Pues vamos a... Algo de esto, ¿eh? No eres, amor, más fácil. Coge un lienzo y hazlo y nosotros lo que hacemos es que lo pegamos. No tienes que hacerlo... No, 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 que si lo quieres hacer ahí en la casa o algo. Pero déjame decirte, pintado... No, un lienzo y lo pegamos, pero papi, un lienzo 10 por... ¿Cómo tú lo ves más? Corre más. 10 por 6. Pues fíjate, lo bueno del canvas es que te lo puedes llevar y... Pórrele a otro lado. Si vamos a viajar... Ustedes están... A chupar decir porque... Piche, eso es otra idea que no la puedo decir porque la van a hacer. Mucho código, mucho código. Pero, pero, mano, es más fácil el canvas también. Sí. ¿Ustedes piensan mudarse de aquí? En algún momento pensamos hacer contenido en otros lugares y sería bufiado. No, pero cuando vas contenido en otros lugares... No, que si vamos a tu casa a hacer un... Este diseño, no, papi, el diseño que está aquí, que es el de aquí. Es el de aquí, exacto. Si saliste con otro lado, pues vas a ver otra vista para que la gente vea otra vista. Obvio, no te vas a llevar el mismo cero. No, pero en vez en que uno va a sitio, por ejemplo, va a casa de alguien o se mete en un lado... No, no, no. No, no, no. Esa pared no dice nada. Ricardo, no... El diseño ese aquí se sepa que está en el estudio. Bueno, pues ya está. Ricardo, no... Vetele, cabrón. No trates de justificar la embada de mierda que dijiste. Sí, dos cambas. ¿Qué? Sí. Este postca, ponte que salga, va a salir en mayo. Oye, bien, tú no te atreves ya para julio, tenernos algo cabrón. Tú no te atreves para julio, para el 4 de julio, volver para acá, coño, Yeti, vérate. Escúchame. Olvídate del... Pueden tener unos cambas para cuando salgan a los sitios, pero debería hacer una obra que sea todo empate. Claro, porque yo te atreves. Y que entonces se pueda grabar el proceso del... Por eso te digo, algo así, que tengamos un tiro abierto, que se vea toda la obra y también las cámaras sean aparte. Acho, se puede hacer hasta un podcast del momento cuando se está haciendo todo y creando. Bueno, ya está hablando mierda, la gente está grabado, tú vamos a joderte con eso. Eso viene. Pero ahora cuando venga la pelea mía, me voy a enchuletear. Ah, no, antes que salga la pelea hay que pillarlo. ¿Entiendes? Sí, porque ahí se cotiza. Ahí los precios cambian. Sí, ahí el pana va a decir que tú... Ah, diablo, aquí me va a caer a mí, pues yo a la niña. Que ahí es que él te cotizó. Que de ahí para adelante es que tú... Bueno, yo pienso en verdad que ya... Tampoco es que me va a poner mucho más del... Yo pienso que la gente ya conoce mi nombre en la isla, completamente. ¿Para bien o para mal? Ajá, exacto. Bueno, más para bien, porque por alta... Tu polarizante arte que causa emociones positivas y negativas simultáneamente. Pues sí, te han dado a conocer en esta... Pero me encanta porque es un nivel de reconocimiento como que bien bueno para manejar. No es como que tú sales a un sitio, la gente está como que encima. Es como que... Ah, mira, ese es el parte dicho este que dibuja. O alguien que está no sabe cuando dice, no, este es fulano el de... Sí, por ejemplo, si alguien no conoce y tú le dices... Mira, no sé quién es... Ah, tú sabes los dibujos de los muñequitos de las evoluciones. ¡Ah, sí! Entiendes. Te voy a decir algo para cejar, Alberto. Todos los que estén tirándote con caca, que te hablen cuando vayan donde Snoop y le lleven una evolución. Que te hablen cuando vayan donde Fat Joe, cuando vayan donde Yankee, cuando vayan donde Anuel, cuando vayan donde Osuna, cuando vayan donde J Balvin, cuando vengan y le hagan el mural a Wisin y Ander en el Choliceo. ¡Ahí! Pues... ¡Ah, Alberto, tú eres un mierda! Mira, yo también lo... ¡Ah! Pues dale, artista de pacotilla. Dios me lo bendiga. Sí, che, quédate cuántos artes tú tienes en el Choliceo. ¡Ah! Y yo tengo la pared más grande del Choliceo. ¡Ah! ¿No entiendes? ¡Aguánta, me lo voy a mear! Oye, el momento que el arte no cause eso, o que encojone, o una emoción que guste algo, pues entonces... No, y eso es lo brutal del arte. Y es bien importante que los chamaquitos sepan que de la nada se pueden inventar algo y pueden cambiar su vida. En verdad, a mí me pasó ya. Y ha sido increíble. Porque tú empezaste charreando. ¡Ah! Y ahora, ¡buah! No, no. Y por eso mismo es que yo pienso que yo estoy, como dicen por ahí, por la milla. ¿Entiendes? ¿Tú sabes por qué? Porque el que venga a segundo lugar, yo tiro contenido diario. Yo me puse de religión. ¡Ja, ja, ja! De religión. ¡Para gran puta! Todos los días va a haber contenido. Entonces yo me meto en las páginas de algunos diseñadores y tiran un contenido cada tres días, cada cuatro. ¡Ja, ja, ja! No puedes competir así conmigo. ¡Cabrón, la vieja mía! Mira, ¿verdad que ese nene Alberto todos los días él tira dibujitos y vainas, ¿verdad? Sí, señora. Ese loco va a hacer algo. Algo, algo. Y eso no sé. Mira, papi, es hasta triste algunas veces, pero ya yo me puse ese sacrificio. Por ejemplo, yo salgo a janguear. Y estás dibujando con el trago a guau. Y yo estoy ahí. Yo no estoy concentrado ni mucho en el jangueo. Hay una vocecita que me está diciendo ¿por qué tú no estás en tu casa dibujando el palo de mañana? ¿Entiendes? Es un calvario, pero pues es parte del sacrificio porque si quiero vivir para siempre en las paredes y en la memoria de las personas es un sacrificio. Hay que dejar una... Alberto. Me gusta. Podemos estar metiéndole seis horas corrida, pero pues hay que... No, no, pero está bien. Está instruyendo a la gente y no todo vacilón. Y escucha, vamos a hacer el podcast de él está haciendo el arte y vamos a comprar taquilla cuando se te dé el evento. Claro, y te dije que tengo 500 casados con el que quiera jugar con Yeti al gallo mío. ¡Al gallo mío! Escúchame, él no va a querer porque él llenó los dos coliseos y ya dijo ayer en la entrevista que se iba a retirar. Él sabe que él no se va a arriesgar a hacer... ¿Pero qué se llama el coliseito de pepino tuyo este? De la IMAD. Ah, ¿por qué no vas a ir para la IMAD Allí en qué? Vamos para allá. Carla, antes de irlo te pregunto, si una persona normal que está viendo el podcast o alguien de las redes quiere un arte, ¿puede acceder a ti y escribirte? Claro. Porque hay personas que piensan, no, solamente le hace arte a los artistas. Eso es bien importante porque yo no pongo muchos stories explicando esto y hay gente que piensa que quizás no sea accesible, pero yo tengo un personal que ellos se encargan de contestar todos los DMs o siempre va a haber comunicación con la persona que quiere un arte, una comisión especial para su casa, para lo que sea, ¿entiendes? Hacemos logo, hacemos de todo en verdad. Lo que pasa es que lo que tú estás viendo mío es lo que yo pongo de lo que está pasando en este contemporáneo. Pero si yo pusiera todos los dibujos que yo hago, yo mínimo todos los días hago un boceto de una cara todos los días simplemente para calentar. Ah, y es bien importante que sepan que quiero meter, esto es una propuesta que estoy impulsando que es que todos los jueves yo hago un concurso donde yo pongo un estatus, es sorpresa, cualquier hora del día y tienen una hora y yo escojo de todos los likes a una persona y hago un dibujo de su cara, solamente de la cara. Los jueves. No vengan que si gané me hagan la familia, me hagan esto, yo voy a buscar la cara tuya y ya ganaste y quiero como que simplemente para tener el reach con el público ¿entiendes? ¿Y tú de sorpresa le envías ya la cara o le dejas saber? Que no, si lo escogí pues le dejo saber y le digo mira enviame una foto. De la cara. Alberto, ¿dónde te conseguimos además de en Arte Calder? Que es más a poco. Lo pueden conseguir en algún hangueo bebiendo mícalo. En Pepino. En un pincel cerca de ti. En San Sebastián. En el barrio de Eliezer Molina. En Calabasas. Ah, sí. En las calabazas de Pepino, joder. Oye, Carles, gracias por venir, gracias por siempre apoyar el podcast, ya venimos desde el primer invitado. By the way, que donde alcance esto el primer invitado. Dios, eso va a estar ahí siempre. Wow, me acuerdo, en verdad, gracias a ustedes, en verdad, y tú sabes que yo los conozco by the way, se los digo, ustedes están ahí sentados metiéndole a los de los podcasts ahora, pero yo, este sabe que yo le mando Ustedes tienen un pan de temas exclusivos. Yo soy un mamón de la música de ustedes, ustedes tienen que seguir tirando temas y haciendo cosas en la música. Viene, viene la música también. Así que pues. Gracias, gracias, ya saben, comenten, denle like al video, compartan, suscríbanse en el canal. La Pichadera. La Pichadera.